Para poder incrementar la productividad en cualquier empresa hay métodos ya conocidos, pero hay una nueva tendencia que yo creo que es importante y es intentar extraer conocimientos de otras artes. En el caso que a mí me ocupa, bueno, yo hago mentalismo y hay un montón de técnicas que se pueden emplear. Como yo enseño suele ser como se hace con los niños pequeños, que es jugar es aprender al cubo. Bien, pues mi modelo es ese. El modelo es enseñar a la gente de una manera que no se den cuenta que están aprendiendo, porque es la forma en que aprendíamos cuando éramos pequeños y esa gente aprende con el juego que lógicamente los pueden utilizar para su propia productividad personal y lógicamente por ende para su empresa, pues el cambio sucede, se hace un clic. Vamos a hacer una cosa, Juan, gracias por ayudarme antes de nada. Vamos a hacer un pequeño juego con un dado, ¿vale? Un dado, sabes que es un elemento que está para tirarlo al azar sobre una mesa y elegir un número entre el 1 y el 6, pero no vamos a hacer eso, vamos a hacer una cosa distinta. Tú vas a pensar el número que quieres que salga, lo vas a elegir tú. Si quieres que salga el 3, el 3, si quieres que salga el 5, el 1, me da igual. Te voy a pedir, por favor, que pongas la mano así para que yo no pueda ver el número que has elegido y lógicamente me voy a dar la vuelta, ¿de acuerdo? ¿Lo tienes? Sí. Ven, déjame pensar una cosa. Normalmente los hombres cuando jugamos a esto solemos pensar en números pares. Como eres un tío majete y has decidido ayudarme, seguramente no estés un número muy alto ni un número muy bajo, porque sería complicarme las cosas. Yo creo que estás en el 4. ¿Es el 4? A ver. Es el 4, efectivamente. Vamos a hacerlo otra vez, Juan, porque puedes pensar que es suerte, o sea, que si quieres elegir otro, lo puedes hacer. ¿Lo tienes? Déjame pensar. Antes has elegido el 4. Ahora tu proceso mental ha sido de la siguiente manera. A veces piensas hasta repetir, pero no lo has hecho, porque te he dicho que eres un tío majete y sé que eres un tío majete, o sea, que no repetirías, que sería complicarme las cosas. Tampoco te ha sido un número muy alto ni muy bajo, porque esta vez has pensado que, como lo he dicho yo antes, podría ser ayudarme y tampoco quieres eso, quieres ponerme el reto, yo lo entiendo. Te ha sido un número impar que puede ser el 3. ¿Es el 3? Sí, ya puedes enseñarlo. El modelo, si me preguntas en concreto cuál es el modelo, es utilizar el entretenimiento basado en el mentalismo como metáforas para que la gente entienda conceptos un poco más complejos. Bien, vamos a hacer una cosa, si te parece, vamos a hacer un juego relacionado con la intuición, ¿ok? Para eso vamos a utilizar botones de colores, simplemente botones de colores. Dos verdes, dos blancos, dos amarillos, dos rojos, dos negros. Has visto que tengo un saquito de color negro, simplemente porque te voy a pedir que los guardemos aquí para que no vea yo cuál sacas, cuál falta, bueno, este es totalmente opaco, pero te lo entrego es para ti. Piensa en uno de los cinco colores, negro, verde, rojo, blanco y amarillo. Vas a meter la mano y vas a buscar el color que estás pensando sin mirar, sin mirar, utilizando tu intuición. Ya sabes que las mujeres dicen que tenéis mejor intuición que, vale, dejamos esto aquí, manténdolo ahí al frente para que yo lo pueda. Mira, ¿en qué colores crees o crees que tienes? El negro. ¿El negro? ¿Es el primer color que te ha venido a la mente o tenías algún otro color diferente? Porque a veces se piensa en uno y luego cambias de opinión. No, pues estaba pensando en mi preferido, pero... ¿Cuál es tu preferido? El amarillo. Yo creo que tienes el amarillo en vez del negro. Es que muchas veces confundes la intuición con lo que quieres y al final has elegido tu favorito. Y el enfoque principal realmente es aprender a que la gente entienda que la comunicación no es simplemente hablar, que la comunicación es mucho más potente que simplemente el mensaje que decimos por la boca, que nuestro lenguaje corporal comunica, que eso se entienda y que sepan cómo manejarlo, que persuadir es una habilidad para utilizar las palabras de la manera correcta para que el otro entienda bien el mensaje, es decir, orientar a las personas a que sí que hemos oído hablar muchas veces de lo que te has citado, de estos conceptos, pero en el fondo quién los utiliza realmente, quién los está empleando en su trabajo, aparte de los conocimientos técnicos que tú tengas, cómo te comunicas para hacerlo de una forma más eficiente. Pues esa es la idea.